amigos 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 y aquí estamos en las masacres bajas de years of wars 5 y el 5 y aquí ya mataban a mi vida y me llevo a uno ya de perdiz bueno pues ya después me bajaban y pues ni modo seguimos las partidas aquí ya saben yo cómo estaba la situación estábamos con un muy mal equipo entonces no me quedaba de otra más que tratar de cambiar definitivamente es lo que me quedaba porque mi equipo no estaba en el ancho veanlo con la lanza fue el amor de dios era lo que tocaba y dije ni hablar y me queda de otra más que matar por cabeza y me empezaban a lanzar porque lo mismo lo hacía el enemigo y le decía a mi líder vete para atrás mientras caso a ese tipo y aquí la continuación como siguen matando nuestro equipo siguen muriendo vil y ruin mente y tiene que llegar yo a defender bien así así se mata aunque sea campeando porque la verdad cuando tu equipo no te ayuda es momento de campear y bueno la verdad es que yo no era campero pero las circunstancias y esto se le llama ser espalderos los que ustedes se llevan a eso y aquí estaba su líder que se hubiera junto pero la verdad es que no logré matarlo y bueno seguimos en la misma partida aquí sufriendo con nuestros compañeros dan con la lanza cuando esos tipos se matan así y vámonos los tres de un solo jalón no importa el modo en lo que importa es hacerlo no y ahí bueno llevamos ya habíamos montado su líder y aquí dije vamos a matar a ese tipo que estaba cortando nuestro líder y dije ahí está faltaba uno dejemos aumentarle esa granada a ver si se le cae ya nada más quedaba él y yo quedábamos dos y dije y tenía el drop shop o sea que era de bombas contra bombas y dije no papá aquí la gano yo claro que sí y bueno en esa misma partida para darles más sobre este esta historia esta triste historia que la verdad ganamos una patada pero todas las demás fueron patadas me dieron palizas unas paredes de las patadas dije pues bueno toma una patada hablando de eso y pues ni modo o sea hay veces que cuando el equipo no ayuda hay que sacar los recursos sacar todas las medidas que posibles para poder ganar no y esperando a ver si salían las ganadas hoy le faltaba un buen tiempo 70 segundos espérame aquí ahí viene ese cuate y pues ni modo campear porque las ganadas las llevaba ahí pensé que iba a explotar ahí venía otro y dije no toma claro que sí una boliazo némesis y bueno pues él ya mataba al tercero así es la situación con gears y bueno viene otra vez de necios y dije bueno pues no veo nada pero yo disparo y ahí está y llegaban a matar ni modo a veces pasa eso y bueno aquí iba a salir y mataban en el libro para variar dije bueno yo no me voy sin antes darles un pequeño pequeño fin y bueno ya me llevó a veces en esa partida y aquí campeando porque ven nuestro líder sin moverse y ya le iban a matar iba directo a matarlo y bueno traje debe salvar salvar la la partida a la noche en ese momento no no tengo que quedar ahí defendiendo luego veo que se va uno dije pues me lo he hecho estaba en la lela y no creo que se distrae toma la papa y este mapa no me gusta a la continuación para que venga la continuación me lo llevo toma la papa y de repente dije pues vamos a matar a otro y ahí venía atrás de mí claro que sí para que vean como andaba distrayendo y que escuché los pasos ese güey se quedó en el piso lo habían bajado lo mato total y dije estaba ese con su lanza dije a caray me va a matar sacó los pezazos y vámonos el doble par pero no solamente en el doble par porque agarro este me lo he hecho toma la papa tenía su compañero ahí y también le daba crack que sí el trío mortal gracias a que se me vinieron todos por acá aquí de al puro estilo campero y ven esta partida la verdad es que es un juego que en el cual hay que estar muy mucha comunicación para proteger al líder y pues que tengas un buen equipo porque ese tipo si estaban manqueando bien gacho y otra muerte más se mandaba yendo se mandaba yendo ya le había dado ahí y dije no te me vas a ir y ahí está claro que sí otro doble par que no me lo dieron y bueno ya en esta en otra ronda ya jugando ya otro modo de juego que este es este un rey de la colina ya saben el rey de la colina y está aún desgraciado tienes que capturar los aros y te van dando los puntos que dures está uno uno dos ya lo mato aquel wey ni modo me lo bajo él lo bajo ya me lo robó ni modo se pasa y agarra los aros ahí está el fondo quedan 40 puntos de aro 42 de aro pero debes mantener el aro entonces aquí se puso sabroso está miren miren se puso sabroso aquí el uno contra uno dije no 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 te me vas a ir y ahí está está igual de lancero yo dije pues ahí tú lo matas yo me echo ese tipo y ahí está claro que sí se me fue aquel pero ya no tenía balas y de modo ahí me tuve que esconder miche pacha miche para cátaras me iche para cátaras me puse mi granada de humo y de repente me aventaron una por la cátaras se me escapaba ese güey se me daba la fuja dije ah pero ese güey no y bueno nos matamos ya estaban a punto de ganar ellos íbamos perdiendo gravemente dije no tengo que matarlos como sea lugar y utilizando los recursos que miren doble par con la sierra claro que sí así se matan en el 5 bueno ya en otra partida no les voy a quitar el lado de aquí ya no veo nada utilizamos la sierra y ahí está claro que sí y también me la aplicaron a mí desgraciadamente de modo aquí la técnica del campeón pero pues no funcionó dije pues va mano a mano y aún así ahí está la ejecución claro que sí me volví su nemesis de este güey pobre tal veo ya no tenía la cuenta gotas y yo le lloré y aquí otra vez aplicando la sierra maldita metódico a ocultaste a cinco enemigos claro que sí dan puntos por toda su experiencia y otra vez con la sierra porque no había nada y que pues es que no va a ocupar la sierra claro que sí me llevo ese tipejo luego que vean lo veo pero pensó que no más me hubiera con la sierra le dije no compa no más es un recurso también te puedo matar con una escopeta y un doble par están chidas estas partidas de guir se ponen interesantes de la nada para estar el enemigo dije ah este güey viene viene y ahí está claro que sí tómalo güey me lo quería robar en mi calle como me choca que se roben tus bajas aunque dicen que aquí en 5 ya no te las proban te digo que sí hay una temática por ahí pero bueno y el del aro es mío ese es mío venganse para acá papuchones y bueno ya estaba un poquito más pareja la partida sentía más más apoyo de mi equipo y otra vez volviéndome nemesis esa se va llamar la nemiciana y vienen los demás y con la escopeta pero no vamos a hacerlo con la tierra y también al alito como no y por qué no más no no más que sea al alito pero bueno ya ya no había nadie a quien matar aquí hay algo raro no se ve nada a pesar de que hay humo y ya ya no había nadie nos íbamos al siguiente punto dije pues va vamos a a a robar el punto y aquí ya es muy interesante ya con eso me despido probando matando este wey bueno les voy a dar un revuelo de la luna voy a matar este wey que estaba en la vela ahí está y yo con eso me despido recuerden suscribirse darle like activar la campanita de notificaciones compartir este vídeo para que yo pueda jugar más tranquilo no tener lag y pueda ganar las partidas de esta manera nos vemos amigos bye bye bueno aquí termina otro vídeo de gamer recuerda suscribirte darle like y ver más vídeos también ponte en contacto en las redes sociales yo soy marlen blog y hasta la próxima